Hola chicos, yo soy la chica spider, actora de youtube naranja, que si no me conocías pues ve y búscalo en tu buscador, tequila la chica spider, estaré contestando preguntas así que dejen las preguntas en los comentarios, y bueno ya respondiendo a esta pregunta, pues si este video llega a 100 mil likes, yo les voy a mostrar que tengo debajo de nada, es un trato así que si quieren ver que hay trabajos, a dar, y me despido de ustedes, besos Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Caballeros Cinco Soles y el día de hoy estamos para otro episodio de Promesas Digitales, en esta ocasión estamos con la chica spider, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estoy? Muy bien, muchas gracias por invitarme A ti, muchísimas gracias por venir, les recuerdo si son nuevos al canal no olviden suscribirse y si les gustó este video y el contenido que hacemos no olviden darnos like, nos apoyarían Muchísimo, y bueno, con eso, Topaz, podemos empezar la entrevista Claro que sí, gracias por estar con nosotros, chica spider, ha sido realmente un honor tenerte aquí para Promesas Digitales, y para comenzar esta primera pregunta, ¿por qué abriste tus redes sociales? ¿Fue por hobby? ¿Por trabajo? ¿Cómo comenzaron? Ok, primero comencé con mi pareja en grupos de Telegram buscando cosas para salir, digamos, de lo de siempre buscando cómo divertirnos, etcétera Entonces, bueno, más que nada a mí se me ocurrió esta parte de entrar en estas plataformas para buscar algo más No sé, es como darle un plus a la relación, no sé si me explico Entonces, se fue dando, se fueron abriendo poco a poco las redes sociales Ok, ok, eso me resulta bastante interesante ¿En qué sentido es un plus en tu relación con tu pareja? Ok, a mi pareja le llama mucho la atención verme con otras personas Saber que le gustan otras personas Es como complaciente para él Entonces, él disfruta esta parte Y obviamente disfruto que él lo disfrute Correcto ¿Y más o menos cuánto tiempo ya llevas en la industria o estás comenzando? Cuéntanos más o menos Y también, una vez voy a alargando mi pregunta ¿Cuál ha sido tu primer video? ¿Cómo fue tu primera experiencia? Mira, llevo como dos meses más o menos Mira, se abrió un canal Aju Por diciembre, pero no había subido nada aún Estaba como esa parte un poquito en pausa Y se decide grabar un video De hecho, el primer video Fue como algo que nosotros grabamos Porque nosotros siempre grabamos Bueno, casi siempre Cuando estamos en esto Y mi novio me dice Oye, ¿sabes qué? Podemos subir este video Ya que ya teníamos grabado Y pues me pareció bien Porque ese video es muy cortito Y aparte no se ve mucho O sea, fue como algo para empezar Para ver qué pasaba Entonces, sí, así más o menos empezó Ok También en esas redes ¿Cómo te ha recibido el público en redes sociales? Bastante bien De hecho, es muy genial Muy impresionante Porque nunca me vi en primero Siendo este tipo de figura Ok Y nunca pensé que llegara a tener una buena aceptación con las personas Ok Sí, sí, ha sido Ha sido una buena experiencia, la verdad Correcto Retomando un poquito Lo que nos acabas de comentar De las personas ¿En tu entorno familiar ¿Es bien aceptado? ¿O si has tenido algún conflicto por esta situación? Ah, bueno Aquí hay una cuestión muy interesante Mi familia Ni amigos Amistades Nadie sabe O sea, por ello es que Se usa el anonimato de la mascarilla Etcétera Entonces No, ellos no lo saben realmente Ok Correcto Ahora, este ¿Cómo has manejado este tema justo de Mantener tu identidad en secreto? Este ¿Cómo ha sido tu relación con tus seguidores en este sentido? Supongo que hay gente que quiere Te pide a gritos Que te quites la máscara Te pide a gritos Vierte completa ¿Cómo has manejado este tipo de situaciones? Ok Siempre leo Yo hago muchos en vivo Por TikTok Y por Instagram Y leo mucho esta parte De ¿Cuándo vas a revelar tu identidad? Entonces Mi respuesta siempre ha sido Que no la voy a hacer Porque Es Es un mundo Complicado Digamos Más que nada por la sociedad Imagínate que ves a esta persona Bueno Vamos a decir a mí La ves caminando en la calle Pueden haber acosos Etcétera Cosas que no me gustaría Sinceramente Mi vida Por eso Divido Mi vida personal Y esta parte Precisamente Por ello Es como a Mia Califa Que Le fue muy difícil Entrar a la sociedad Pues Por esta industria Y Básicamente eso Pero Por otro lado Sí Es divertido Se me hace un poquito divertido Es como tener Como jugar un poquito Con esta identidad Me gusta muchísimo La verdad Puedo hacer lo que yo quiera Básicamente Excelente Sí Es complicado Separar Algunos no No lo toman a bien Creen que No es solo ficción O no es solo Un acto fílmico Y pueden Tomarlo a mal Y eso es bueno Que tú tengas Cierto anonimato A lo que voy Con mi siguiente pregunta Es ¿Tú has manejado Otro tipo de máscaras O también cosplays O algunos disfraces En tus videos? Sí De hecho estoy empezando Tengo El El Traje de Spider-Gwen Pero le estoy haciendo Ciertos ajustes Sí lo he mostrado Pero casi no Ciertos ajustes Y sí Tengo otros Cubrebocas Trato de darle un poquito Este Cambiar un poquito Y no aburrirlos O lo mismo Pero sí Y Próximamente Sí voy a estar haciendo cosplays Ok Ahora Supongo que has encontrado Libertad En este Anonimato De Hacer básicamente Lo que quieras Ya nos has comentado Que te ha gustado Bastante Que has tenido Mucha libertad creativa Tú lo ves De cierta forma Como Una manera De expresión El Hacer este tipo De contenido Sobre todo Considerando Que el anonimato Te abre Muchísimas puertas Hacia distintos Planos Fíjate que sí Por ejemplo En cuanto a TikTok Es mucho Bailes Y todo esto Yo Honestamente En lo personal No soy Soy introvertida O sea Yo soy una persona Introvertida Pero En este personaje Me abro un poquito Más A esto Y Realmente es algo Que nunca pensé Hacer Bailes de TikTok Jamás Jamás pensé Hacerlos Y Bailar Frente a una Aunque sea una cámara Pero que me mira Mucha gente Este Básicamente Es Todavía me impresiona A mí Y sí Sí puedo hacer Lo que yo quiera Y me gusta Realmente me gusta Y en cuanto A libertad de expresión También en la parte De Este De mis otras Plataformas Como mostrar Un poquito más De mí Cosa que no hago En mis redes Personales Retomando un poquito El tema Que nos acabas De comentar ¿Ha sido complicado Promocionar Tus redes Ahora sí De la industria Con las personales O nunca Las has mezclado O cómo le das Publicidad tú A las redes De la industria Ok No mezclo Mis redes Personales De hecho Mis redes Personales Casi no Tienen Seguidores Este No sé De hecho Una amiga Me ayudó Mucho O sea Una Una chica Que conocí Este En grupos De Telegram Que se dedica A lo mismo Ella fue Quien me Quien me abrió Digamos Un poquito Las puertas En la parte De obtener Más seguidores Porque ella Me dio promoción Y en cuanto Ella me dio promoción Mis seguidores Subieron Y con ella He estado Por ejemplo En Turier He estado Retuiteando Muchas cosas Así Y TikTok Me ha servido Muchísimo Para subir De seguidores Definitivamente Tuve una buena Aceptación El perfil De TikTok Ok Ahora Considerando Que buscas Mucho Separar Este ámbito Personal El ámbito Público Y supongo Que te interesa También este tema De cuánta gente Te sigue Tú te sientes Cómoda Con el aumento De seguidores Y que De pronto No sé Te vuelvas Ya Una figura Muchísimo Más conocida Este Te sientes Cómoda Considerando Que no sé Tal vez Llegue A Distintos Círculos Sociales Sí Sí Por lo mismo Que te comento El anonimato Me da mucho Este Digamos Como ese poder De sentirme Otra persona Y si no Mezclarlo Pues no sé ¿Qué te puedo decir? Pero sí De hecho Se me hace Impresionante Yo nunca Pensé A tener Ni siquiera Más de mil Seguidores Yo pensé Que de ahí No iba a pasar Y cuando vi Empezaron a subir Hice un segundo Perfil En TikTok Y ese Subió Y subió Y pues la verdad Yo oí las notificaciones Y me espantaba Y decía ¿Qué es esto? Sí Totalmente De acuerdo Ahora Este Obviamente Pues todos Estamos realizando Ciertas actividades En redes sociales Para conseguir Monetización Y ese tipo De cosas ¿Ha sido complicado Conseguir monetización En la industria? No En cierto Hay una plataforma En la que no Depende Depende Porque hay gente Que no quiere Pagar Hay gente Que está dispuesta A pagarlo Pero conforme He ganado Seguidores Y no solo Seguidores Este Yo Yo trato De hablar Con mis seguidores Yo trato De contestarles A todos Entonces Son como Mis fieles Seguidores Y los que están Suscribiéndose Suscribiéndose Entonces Primero Se me complicó Un poquito Pero no Fue subiendo Poco a poco Creo que hasta ahorita Va bien todo Ok Ahora ¿Qué nos cuentas De la comunidad? Supongo que Por ejemplo Nos comentas De esta chica Que conociste Que te ayudó A subir redes sociales Es verdaderamente Una comunidad Grande Una comunidad Chica Una comunidad En la que es difícil Meterse Considerando igual La parte del anonimato Este Es una comunidad Que se apoya mucho Que se apoya poco ¿Qué nos cuentas Al respecto? Uf Muy grande Es una comunidad Muy grande Hay de todo Hay Hay chicas que Se apoyan Entre todas Hay chicas que Te dan el avión Y no quieren Está bien Es válido Pero hay de todo No solo ella Hay otra chica Que me encontré Me aparece por aquí Por Instagram Si comenzamos a hablar Y igual está como Viéndose Si se hace algo Juntas Y así Con muchas personas Muchas personas Entonces Quienes quieren Hacer esas colaboraciones Perfecto Quienes no Pues está bien Pero sí es un mundo Muy grande Que nunca pensé Conocer Correcto Este Hablando un poquito Más sobre eso ¿Ya has realizado Colaboraciones Y han sido Complicadas? ¿Te han gustado? ¿Cómo han sido? Han estado En planeación La verdad Por lo mismo De pandemia Y tiempos Tanto tiempo Mío Como tiempo De las otras personas Se ha quedado Como en pausa Como en Sí se va a hacer Pero está en pausa Hasta ahorita No se ha hecho Pero Sí Sí habrá Colaboraciones Interesante Ahora Esto Ya hemos tenido Aquí en Promesas Digitales Muchas personas Que hacen de todo Y para todo Ahora me parece Que Esto también Es un área De Justo como comentabas De mucha expresión Pero ¿Cómo Exploras Esta creatividad? ¿Cuál es El proceso creativo? Si es que hay Un proceso creativo ¿Cuáles son Como Los caminos Que decides Tomar? ¿Cuáles no tomar? Sí Si hay un proceso Creativo De hecho Mira Yo esto Lo empecé Con mi novio Y con él Es con quien Digamos Nuestras ideas Yo le doy ideas Él me da ideas Se mezclan Yo le digo ¿Qué tal si hacemos esto? Me dice No ¿Por qué tal? O sí Pero vamos a hacer esto Son Son muchas ideas Incluso Yo me doy ideas Con videos De otras chicas Y sí Ha sido un poquito Divertido En cuanto Al vestuario Ok Hay cosas Hay cosas Que debo Tapar Que tengo Personalmente Que no Son muy Reconocibles Ok Y esa parte Se me ha complicado Un poquito Porque tengo que Taparme Tengo que Y con el vestuario Hay que ser un poquito Creativos Ok Ok Hay un video Que hice Ya no está Pero hay un video Que hice Con muchos cambios De ropa Y la verdad Es que Se filmaba Con una ropa Como tres veces Y luego otro cambio Otras tres veces Y otro cambio Otras tres veces Y Sí Es un poco complicado Pero Supongo que un reto creativo Un reto creativo Sí Ok Excelente Ahora Cambiando un poquito El tema de Ahora sí Que la logística Y todo lo que es El guión A ti Te ha costado Trabajo La relación De tiempos Supongo que las grabaciones Llevan un determinado Tiempo O si has logrado Calendarizar De buena manera No La verdad es que Me cuesta muchísimo Trabajo Y es algo que he tenido No sé si un choque Pero Un poquito Con los fans Porque ellos Me piden Y me piden Cuando Cuando hay nuevo contenido Y La verdad es que No sé No puedo decir un día O una hora Porque se me complica Muchísimo Yo cuando puedo Es cuando Grabo Y luego Para editar Y subir Sí es todo Un rollo La verdad Se me hace Muy muy complicado A veces me tardo Mucho A veces puedo Subir Este Uno que otro Video Pero sí Es muy complicado Ok También considerando Todo esto Que ya nos Platicas Que a veces Se complica Por lo que es Tu vida personal Tu vida En este sentido ¿Qué piensas Que todo este tipo De temas Sea un tema Tabú en nuestra sociedad? ¿Te parece Algo que es normal? Algo que debería De cambiar? Justo Te abrió las puertas Para Este mundo De creatividad Tal vez Distinto A otros aspectos De creatividad ¿Cómo lo ves? Pues Ciertamente Me entretiene Hacer esto Tabú Pues yo creo Que toda la gente Siempre va a tener Tabú sobre ello Hay gente Que es muy Abierta Hay Hay de todo He conocido de todo La verdad es que Por ahí me dijeron Una vez En un Comentario Si sabía Que niños De 14 años Ven mi contenido A lo que Mi respuesta fue Bueno Pues no es mi responsabilidad Lo que ellos Están viendo Sí Siempre va a haber tabú Pero Yo creo que aquí Lo mejor es Este No enojarse Por comentarios Y estar O sea Leerlos Y bueno Responder Normal Creo que sin Ningún problema Sí Retomando un poquito El tema Que mencionas Pues hay filtros Hay Diferentes cosas En las aplicaciones En las Para que sepan Que Pues tiene que ser Mayor de edad Y ya cada quien decide ¿No? Así es Y si Eso ya No es Cuestión Mía Hablando un poquito Más de los comentarios ¿Te ha tocado Algunas peticiones Que te han No sé Si han salido Raras O extrañas? Sí 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 Hay unos Que sí se han tenido Que quitar Porque incluso TikTok Checa mucho Esta parte Y si tienes Cosas que no Te andan Este Quitando la cuenta Entonces Trato de Este De mediar Un poquito Esa parte Sí Sí Hay comentarios Raros Y no solo Comentarios También me envían Muchos mensajes Sí Ha sido Todo un poco Raro Ok ¿Y cómo has manejado Este tema De los mensajes? Que bueno Tenemos Hemos tenido Creadores de contenido Que reciben Cientos Y cientos Y supongo Que en tu caso Sobre todo En el estilo De contenido Debe de ser Muchísimo Más ¿Cómo has manejado Todo esto Que definitivamente No es un tema Sencillo? Este Ay Es muy complicado Porque Yo dejo Mi Telegram Y aparte Recibo Mensajes En Twitter Aparte Recibo Mensajes En Instagram Entonces Me ayudan La verdad A esta parte De mi novio Que es Digamos El admin Pues si lo Conocen Él me ayudó Muchísimo La verdad Es que sin él No podría Administrar Todas estas cuentas Y sí Son muchísimos Mensajes Luego Hay gente Que se enoja Hay gente Que es paciente Hay de todo Por ahí Un chico Se enojó Y me dijo Que así Era muy difícil Hablar conmigo Porque me tardaba Entonces Le dije Oye Recibo Muchísimos Mensajes Es imposible Estar pegada O sea Tendría que estar Pegada Todo el día Y no puedo Yo tengo Mis cosas Tengo mi vida Sí Sí Es muy Muy complicado Pero trato Trato de contestar A veces me duermo tarde Incluso por estar Contestando mensajes Pero sí Hablando de TikTok Porque pues Luego se pone algo Complicado La situación De los videos Ves que Le pone bloqueos O incluso Te multa con horas ¿Cómo te ha ido Con eso? Uf Mira Tengo tres cuentas La tercera Todavía no la estrenó Pero Mira Mi primer cuenta Me estuvieron Quitando muchos videos Me estuvieron denunciando Y ya quedó Como en amenaza De que me la podían quitar Entonces Opté por hacer una segunda Que es esta La que uso ya Definitivamente Pero también Ha tenido denuncias Y los bloqueos La verdad es que Me enojan Porque luego No tengo nada Bueno Yo no tengo nada Más bien En estos videos Y me denuncian Y me los quitan Hay unos que sí Me los regresan Hay otros que me quitan Que por contenido Explícito Y la verdad es que Yo no No encuentro nada Y Y te bloquean La cuenta Por varios días Por una semana Inclusa Entonces yo ya no puedo Subir contenido No puedo Ni siquiera Comentar Me parece Y ya es cuando Mucha gente Me pregunta ¿Qué pasó? ¿Por qué no has subido Contenido? ¿Por qué no has Hecho? Y así Pues porque bloquean La cuenta Entonces Me limitan mucho En ese aspecto Supongo que En otras redes sociales Tienes muchísima Más libertad Incluso en algunas No hay límites Y eso Está bastante bien ¿Tú consideras Que es adecuado Como este control De unas redes Que están muy limitadas Otras que te dan Muchísima libertad Otras que están Dedicadas específicamente A este tipo de contenido O Preferirías Redes Que den Libertad En todos sentidos No, no Yo creo que está bien Porque al final Es como dicen Cuidan la Comunidad Lo que no Lo que yo considero Que no está bien Es que Te quiten videos A lo baboso Porque Lo que te comentaba Me han quitado videos Que no tienen Absolutamente Nada de malo Y los quitan Entonces Yo creo que deberían Como que estar Más al pendiente De lo que hay Pero de verdad Porque hay cuentas Que hay chicas Donde enseñan De verdad Que sí enseñan Y no les quitan Por más denuncias Que tengan No les quitan La cuenta Yo creo que está bien Pero que sepan Con quién O sea que Que sí de verdad Se pongan a ver El contenido Y no lo hagan Bueno No sé ni siquiera Cómo funciona ese sistema No lo entiendo La verdad Este Por otro lado Hay Hay plataformas Que te permiten ser Un poco más Este Expresivo En este caso Pero Este No 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 sé Hay lugar Para todo Porque hay fans Que incluso en Instagram Me han pedido Que muestre En vivo Entonces Tampoco se puede En Twitter igual Tampoco se puede O sea Hay lugares Donde sí Hay lugares Donde no Pero al final Yo creo que está bien De todas formas Ok Hablando un poquito También de Twitter Creo que es Más permisivo Que otras redes También Es lo que yo A lo que voy En tus redes Que no son de la industria Que son ya más generales Pero también De la chica Spider ¿En cuál crees Que te han dado Más libertad Y no se han Complicado tanto Las cosas? En Twitter Mira En Twitter Puedes subir Básicamente Cualquier contenido Y ya también Te catalogan Como contenido Sensible Pero En los en vivo No puedes hacer Nada de ello Es un poco extraño Pero sí O sea Solo subiendo Fotos Videos Pero en cuanto A los en vivo No te dejan Realmente no te dejan Mostrar nada Ok Ok Bueno Sabemos que Todo esto Lo estás haciendo Por gusto Por relación Con tu pareja Pero finalmente Ya has tenido Una buena experiencia De lo que es Este aspecto Tú crees Que es rentable Para las personas Que están interesadas En hacerlo Ya como Su Trabajo Por así llamarlo Y También consideras Que es algo Sano Este Dedicarle Esta cantidad De tiempo Sí Sí Yo creo que sí A mí me han preguntado Mucho Que se necesita Realmente O sea Si lo quieres hacer Pues lo haces Y tú te vas a dar cuenta Si te gusta O no Sano Pues yo creo que Sí Pero depende De tu mentalidad Por ejemplo En un aspecto Con mi pareja Que tenemos Mente abierta Y él Por ejemplo Él es muy frío Este A él no le afecta No hay celos Entonces Si tienes una relación Así Yo creo que está bien Así lo Lo consideraría sano Si eres de una persona abierta Si no Pues mejor Ni lo intentas La verdad Ya dependerá de Cómo es cada quien ¿No? Sí Así es Sí Sí Porque Hace mucho Una chica Me Me comentó Este Vamos a ponerlo así Ella hizo Este Una experiencia Con Su pareja Y otra chica Entonces Dice que Le 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 Enceló O sea La otra chica Se dio cuenta Que se enceló El novio Por ponerle atención O sea Fue un rollo Entonces Sí Si no tienes mente Para hacer eso Mejor no lo hagas Correcto También Nos gustaría saber ¿Cuál ha sido Tu actuación O el video Que más te ha gustado Hasta el momento Que has realizado? En cuanto A qué plataforma De tu preferencia Que gustes Hay un video Que me gusta mucho En TikTok Este Que me lo quisieron Quitar por cierto Este Donde estoy bailando Pero este video De hecho Fue como Más improvisado Que Normalmente Se planean los videos Este fue Más Este Improvisado Y me gusta mucho Porque me veo Más 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 Relajada Menos preocupada De De qué se está grabando Luego les muestro Cuál es De hecho Se reconoce mucho Está todo en rojo Toda la pantalla en rojo Ok Y ya Bueno En cuanto A la otra Plataforma Este Yo consideraría Yo consideraría Que la La última El último video Que se subió Fue el que más Me gustó Creo que tiene Más Calidad Ok Correcto Yo tengo Una última Pregunta Notas Por ejemplo En TikTok Sabemos que hay Una Volatil O sea Es muy volátil El contenido Que se sube De pronto Unos videos Que no tenías Ni esperanza De que te hubiera visto Tiene todas las vistas Del mundo Tú que tienes Experiencia En muchísimas redes Es así En todas las redes Solo en algunas Este ¿Cuáles? No De hecho varía Es Es Rarito eso Pero Así como En un Un solo video Digamos Puede tener Muchísimas vistas En TikTok Si los hubiera Instagram No Casi no tiene Varía La verdad es que varía Pero yo siento que TikTok es la plataforma Que te da Así Muchos seguidores Un video que no crees Sube Así es Sí Las redes sociales Finalmente Hagas lo que hagas Son una pesadilla Pero bueno Sí Definitivamente Bueno Bueno Tristemente Ya se nos va a acabar El tiempo de la entrevista Ha sido todo un placer Coméntanos Dónde Y cómo te pueden encontrar En redes sociales Ok Lo pueden encontrar En Twitter La Chica Spider En Instagram Igual La Chica Spider En TikTok Como La Chica Spider 2.0 Igual está la primer cuenta La Chica Spider Está Telegram Pero en Telegram Llegan más fácilmente Si se meten a A Instagram Ahí tengo un link Donde está todo esto En Hoop Pueden encontrarme Igual como La Chica Spider Por todos lados Me pueden encontrar Como La Chica Spider Perfecto Muchísimas gracias Vale Nosotros somos Caballeros 5 soles Y nos encuentran En Instagram TikTok Facebook Youtube Como Caballeros 5 soles 5 con número Muchísimas gracias Ha sido todo Gracias a ustedes Bye Chau